A partir del miércoles 4 de julio, iniciará el proceso de cómputo distrital en los consejos electorales de Mazatlán. La presidenta del Consejo Distrital 01, Beatriz Ramírez, señaló que se instalará una sesión permanente para llevar a cabo esta actividad. Indicó que los resultados de las elecciones para presidente de la República, senador y diputados federales deberán de quedar asentados para el día sábado, 6 de julio a las 6 de la tarde, fecha límite que señala la ley electoral. Iniciamos lo que la ley dice, que el primer miércoles después del domingo de la elección, se instala el Consejo Distrital en sesión permanente con efecto de llevar los cómputos distritales de las tres elecciones. En este caso, porque fue presidencial, vamos a hacer los recuentos de paquetes de presidente de la República, de senadores y de diputados. Vamos a tener aproximadamente un 85% de recuentos de cada uno de nuestros paquetes, de las 614 casillas que instalamos por elección. Por su parte, la presidenta del Consejo Electoral del Distrito 06, Sandra Fuentes Ferrer, mencionó que el recuento de los votos se realiza en las casillas que se crean necesario, aunque detalló que estos casos serán mínimos. Aproximadamente tenemos entre 450 y 500 paquetes a recontar a nivel distrital por cada una de las elecciones. Les comentaba, empezamos por la presidencial, continuamos con la de diputados federales. En esta de diputados federales, como corresponde a la demarcación, nos corresponde emitir la constancia de validez y declaración de validez de la elección de diputados por mayoría relativa. También hacemos el cómputo de la representación proporcional y nos pasamos al cómputo de la elección de senador, por mayoría relativa, senadores y senadoras. Y finalmente el de representación proporcional para que se vayan a cada uno de, en primera instancia, a la circunscripción. El día domingo ya debe de haber un expediente para hacer el cómputo de circunscripción de diputados de representación proporcional. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.